Que habla ingles, dice, ¿Cómo se dice yo quiero frijoles? Me for free. No, espérate, ¿cómo que se llaman los frijoles? Bean. Yo be. Bean. Yo bin. Yo bin. Yo bin, lo van a decir. No, dice, yo quiero frijoles. Yo quiero frijoles, ¿cómo se dice? No, dígalo, dígalo. Yo bin. Ajá. Bin, no. Ajá. Yo binga. Binga. Qué puto, dice yo. Quiere pinga, ponga a decir. Yo bin, ¿cómo es? Yo pinga. Mira, para salir con una pata más larga, mejor digo que no hablo, porque vaya a salir con una mierda que diga, que pida yo algo y pida y me entienda. Pinga. Yo pinga. Mira, antes sí sufría uno con el inglés. Ajá. Pero hoy no, vos, hoy todo, en todas las tiendas hablan español. Ajá. Hay esa clínica donde yo voy, sí, solo americano. Yo voy a llevar hoy esta vez caja. ¿Y cómo le haces cuando llega ahí? No, le digo yo, una vez que he ido a traer la insulina. Ajá. Ni mierda tenía. Ni mierda tenía. Ni mierda. Ni mierda, le dije. Ajá. Ni mierda. Ajá. Tampoco. Antes, ¿cómo vos? Antes nadie sabía. Cuando yo, el 77, rala la gente hispana. Sí, sí. ¿Cómo se dice café en inglés? Coffee. Coffee. Eso es mierda. ¿Cómo se dice zapato en inglés? Zep. ¿Eh? Zep. Chus. 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 Ya me acordé. Chus. Ajá. No, ¿cómo se dice gallo? ¿Qué quiere aquí? Gallo. Gallo. Es pura mierda. Gallo quiere decir como alguien, no, como hombre, este. Gallo. Es la cosa, mira. No, no. ¿Vos con novio en inglés, cómo se dice? More friend. More friend, no. Boy friend. Boy friend. Boy friend. Ajá. El grupo de boyfriend dice. Yo busco novio. No. La tarde que tengo que contar. Ajá. Me salió un novio en el bus. Yo me iba a parar, vea, en un 7-11, me dice, me permite platicar con usted, me bajo aquí. No, usted le dije, yo ya estoy vieja, no estoy para hombre. Así es que se refrió y no se bajó del bus. Sí. Ya un señor como de mi edad, yo no quiero hombre. Viejito, lavar pañales. Este, están preguntando también, dices, espérenme, espérenme, ya me pasó, que me lo pregunto. Sí, a cuándo va a ser el examen de la ciudadanía. Esperando el papel, mira cuántos meses llevo yo y no me han venido la contestación. Ya las preguntas, solo una, fallo de 20. Pero a veces las contesto, las todas, mañana me voy a poner a estudiar, mira. Verdad. Yo ya la busco en el teléfono. Dígame algo de la ciudadanía, cuál es la que ya sabe, si sabe 20 palabras y basta. Mira, si vos me la decís, yo te contesto, pero acordarme cómo es, no. Ok, ¿cuántas, cuántas estrellas tiene? ¿Cuántas, son 14 por una por cada estado? Son 14 estrellas. Ajá. Una por cada estado. Ok, ¿quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. George Washington. ¿Quién es el último presidente ahorita? Donald Trump. Donald Trump, ok. Sí, eh, ¿cuál otra pregunta está en la...? ¿Qué hizo Abraham? Abraham Lincoln. ¿Defendió los derechos civiles? ¿Por qué, pero en inglés? No, en español. ¿En español lo va a hacer? Sí. ¡Oh, chica tienta! ¿O va a estar chiche? Sí. Ah, pues no, pero... Chico, cerote, si pepe, poncha, que cierta mierda en un plato. Y contenedor. Ah? Y contenedor. Y contenedor. Mira, esa prieta y la plancha que me salió, una morena. Una que ni por cerca había estudiado, me dijo, ¿cuál es el himno de los Estados Unidos? Y le dije a la que me estaba introduciendo, ni el de El Salvador se le dijo. Yo había estudiado otras, ni por cerca, solo tres contesté, me ponchó. O sea, ella quería que usted le cantara el himno, el himno de los Estados Unidos. No, eso no me dijo. Oh. Que cuál era el himno, me dijo. ¿Y cuál es, pues? Y yo no sé. Ni el de El Salvador se sabe usted. Yo de El Salvador a oírlo, yo le he hecho segunda. Saludemos... Antes me lo sabía, porque en la escuela lo enseñan a uno. Lo enseñaba, ajá. Pero ya vieja todo se me olvida, vos. Si no, 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 no es fácil. Vale, verga, ya viejo uno, vos. Mira, hoy a veces estoy hablando con el teléfono y me voy a buscarlo bajo los sillones y con el teléfono hablando. O sea, buscando el teléfono y hablando por teléfono. Y eso me ha pasado tres veces. Ya no, pura mierda. Otra cosa, mirad lo que es el azúcar. A veces voy en el bus y para dónde voy, digo, y a dónde vamos aquí. ¿Y en el bus? Dos veces me ha pasado eso. ¿Y arriba en el bus? Te lo juro, qué triste es eso. Puta. Ay, de ahí caigo si voy aquí en la New Party. Dos veces me ha pasado. No, pero lo del teléfono. Está el perro estar hablando por teléfono y buscando el teléfono. Una vez con Carmen, mi hermano, venía de trabajar yo. Ajá. Y venía con el hombre. Mira, abuela, no me has visto el teléfono. Y hablando no está bien. Y el otro ya hablando. De ahí con el Brasil, esto no es paja. Afuera de la blusa, tía. Me puse el brasil, no, puse el brasil aquí y después me hablaron y busco otro brasil, así que cuando voy allá al trabajo, dos brasiles. Uno en la cintura. Uno aquí y otro aquí. Es que es de la palabra esa. No, ya viejo, no le vale verga a uno, todo se le olvidamos. Y que no me digan, hasta joven les pasa eso. No, a mí se me ha olvidado.